A Cupido hay que tirarle un tiro, ese huacho a mí me dejó jodido Su flecha filosa por la ciudad, va marcando gente sin descansar No tenés en cuenta que tal vez no quiera estar en tu foco la noche entera Un flechazo tuyo y me quedo inmóvil, por eso te pido que no aparezcas No sé quién te llamó, no sé quién te invitó Vos a mí no me vas a alcanzar y a tu flecha yo voy a esquivar En el ring peleamos de mano a mano, no habrá más Cupido yo te lo digo La pelea más grande es conmigo, ese huacho a mí me tiene podido Este cupido a mí no me va a alcanzar Este cupido a mí ya no me tiene mal A Cupido hay que tirarle un tiro, ese huacho a mí me dejó jodido Su flecha filosa por la ciudad, va marcando gente sin descansar A Cupido yo le tiré un tiro, ese ángel caído se fue tolido Su flecha ahora no existe más Me quedo solito y disfruto más Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuh Uuuuh Uuuuh Uuuuh